Soy un líder mal, lleno de sueños por realizar Por nuestro amor te juro voy a progresar Tengo un mundo bello para atrás Y feliz serás Vigilante soy El hombre que a mirar tus ojos De ti se enamoró Que despierten sus labores Pensando en tu amor Hoy vine de una compañía de seguridad De Brasil Entonces están viendo un poquito La cultura libera Se han quedado sorprendidos Por el orgullo que nota nuestra gente Cuando se refieren a la empresa Y querían conocer en vivo Las prácticas que realizamos acá Y una de las prácticas Como tú bien lo sabes Es Mejorando mi casa Y este, Salice tú elegido Para que muestres Si es un testimonio De cómo la empresa te ha ayudado Para que mejores tu calidad de vida Estamos viendo que vives en una zona Bien humilde Bien humilde Pero lo bueno es lo que yo le decía Tanto a Renata como a Fabrizia Que estos programas nos ayudan a sensibilizarnos más A nosotros como empresarios Como funcionarios Y comprender más la realidad de nuestra gente Para tener esa flexibilidad Y esa comprensión Como yo le decía Tú estás acá Si estás en el turno de diurno Pues tienes que salir Levantarte entre 4 y media de la mañana Para poder llegar Puntual a tu puesto A cubrir tu servicio Y yo antes Para cocinar Para cocinar Antes Que se le haga Para cocinar Claro Pero es importante Cuando tenemos buenos vierman Es porque tienen un buen hogar Eso está comprobado Mucho buscamos nosotros en la empresa La integración de la familia Una familia bien constituida Una familia donde hay amor No hay cariño Donde hay unión El hombre va a ser bueno El hombre va a rendir más El hombre va a producir más Entonces nos da mucho gusto A nosotros como empresa Brindarle la ayuda del caso Que mejore en ellos su calidad de vida Porque nos sentimos bastante comprometidos Con ellos en este sentido El compromiso que tiene con nosotros Y nos sentimos cortos realmente De brindarle este apoyo Comprendan que somos Más de 9000 trabajadores Y a todos Todos se merecen este apoyo Por eso que tratamos De diversificarlo Hacia un mayor número De días En este caso pues Orlandito Pues bueno Que se haya visto favorecido Que usted como Como esposa Como cabeza de familia También Este Pueda percibir Ese esfuerzo En nosotros En buscar que darle Ese apoyo A nuestros líderes Y agradecerle Agradecerle Porque gracias a su apoyo Pues Orlando Puede rendir lo mejor de sí En su puesto de trabajo Gracias 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 ¿Cómo valoran cómo valoran ellos la estabilidad que les permite estar en la empresa en cuanto a los pagos 5 años, 5 años tiene con nosotros. 5 años y mira, le permite tener su casa con artefacto, con todo. Con todo. ¿Cuánto con el niño ha hecho? ¿Cuítamos o no? Y lo bueno que él mismo ha construido. Después le ha hecho este... Este melalatorio. Esta instalación. Estaba solicitando. Están necesitando para la cinta. Bueno, yo primeramente agradezco a Dios por habernos permitido ser bendecidos por medio de... la empresa JBR Guardos en cuanto a nuestra casa. Hemos podido hacer muchas cosas. Para poder estar mejor, ¿no? Como familia, para los niños. Y que Dios siga bendiciendo a todos, a los jefes, a todas las personas que están encargadas de esta empresa. Gracias. Bueno, de mi parte, estoy contento y feliz de... pertenecer a una de las mejores empresas, que es Vigerman. En lo cual ya tengo 5 años. En lo cual me veo beneficiado, yo y mi familia. Y seguir así superándome cada día. Le doy gracias a Dios. Y a la empresa JBR Guardos. Porque me da también la oportunidad de escalar. No solamente con mi familia, sino con el medio de la empresa. Para poder escalar a puestos mayores en los cuales se distingue. Gracias por haberme dado este préstamo para poder levantar mi casita. Y darles así también a mi familia una mejor clase de vida. Gracias al señor, a Javier Calvo y a todo su personal. Para nosotros, que llegamos de tan lejos del Brasil, estamos muy contentos de estar acá, acompañando este bello trabajo. Para nosotros es emocionante. Es muy rico ver la construcción, ver este lugar tan cuidado y conocer estas personas. Tenemos que agradecer la oportunidad y la recepción de ustedes. Para mí es muy importante estar aquí, conocer su pueblo, su gente. Y ver que el trabajo que ustedes hacen refleja en la calidad de vida, seguridad, dignidad. Es muy gratificante. Muchas gracias por estos momentos que estamos viviendo. Gracias a bien a la familia Silva, tanto Hernando como a Milagros por habernos procurado las puertas de su hogar. La verdad que para nosotros es una alegría saber que somos una herramienta que contribuye a darle mejora de calidad. de vida a nuestra gente y simplemente agradecerles a ellos por su compromiso, por su fidelidad para con el TESA. Y este tipo de prácticas nos ayudan a nosotros los funcionarios a sensibilizarlos y a entenderlos a ellos cada día más. Gracias a la familia, gracias a la visita que ha venido de Brasil y que está corroborando y viviendo estas prácticas que con mucho cariño realizamos apenas tres. Gracias. 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 ¿Frut? Sí, ¿Frut? Sí, ¿Frut? Claro. Ya conocí el TESA. Sí, ¿Frut? Sí, ¿Frut? Sí, ¿Frut? Sí, ¿Frut?